A principios de este siglo, los primeros años del 2000, en la comida de los países nórdicos. Los países nórdicos tienen este paisaje así donde no crece nada. O sea, es un lugar horrible al lado de nuestro campo. Esto es de Noruega. Los países nórdicos son Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia. Por ahí tenés también Islandia, que es chiquita. Hasta principios de este siglo, la comida... Cuando digo este siglo, digo hasta los 2000. La comida en los países nórdicos era una porquería. Es decir, la gente comía mal. Había poca variedad de productos. Había poca variedad de productos. Solo había algunos productos que se importaban de un lado o de otro. Los productores no estaban comprometidos con sus productos. ¿Por qué? Porque había grandes cooperativas. Ellos son muy democráticos y son muy piolas para hacer un montón de cosas. Entre otros, no sé, para vender leche, como estaba una compañía que se llama Arla. Que son grandes cooperativas. Que lo único que decían los productores era producir y vender a la cooperativa. Y la cooperativa vendía mundialmente. Con lo cual, nadie estaba comprometido por hacer un buen producto. Entonces, hacían productos masivos. Vendían mucho, ganaban mucha guita, tienen muy buen nivel. Laburan bastante poco porque viven la vida. Pero comían comida así nomás. Los consumidores eran totalmente indiferentes a la buena comida. No tenían tradición de buena comida porque son nórdicos. O sea, no son franceses, no son italianos. La cocina amateur no tenía ni sofisticación ni aventura. Tengan en cuenta que la estructura familiar no es como en países latinos. La mujer nórdica no está en la casa cocinando, sino que está mandando por ahí al esposo. Porque son más matriarcados que otra cosa. La tipa trabaja, tiene otra vida, le importa un bledo. No había placer en cocinar, nada. Y era muy común que se coma permanentemente comida chata. ¿De dónde sos? Bueno, pero debes saber que es verdad. Sí, sí, debes saber que esto es verdad. O sea, no. Bueno. ¿Para no es así que me quede olvidar ya? Pero si es una comida de mierda, ¿cómo? Ah, no, ya no. Ahora van a ver, ahora van a ver, ahora van a ver. A ver. Pues, claro, bueno. O sea, está bien. No les importa la comida. No les importa. Sin embargo, vos ibas en el 2014 y veías este restaurante. No más. Mejor restaurante del mundo. A ver, pero no mejor restaurante del mundo porque ese. No, no. A ver. 2010, 2011, 2012, 2014. Mejor restaurante del mundo para revistar a otra magazine. O sea, mejor restaurante que cualquier restaurante francés, que cualquier restaurante italiano, que cualquier restaurante peruano, que cualquier restaurante peruano, que el mejor restaurante del mundo. Ahí puso un restaurante y vende buena comida. No. No. Otros me dicen, bueno, fue un restaurante que volvió a la comida de la abuela, a la receta de la abuela. Y ahí es donde yo digo, ¿qué abuela? Porque las abuelas de ellos no son como las abuelas nuestras, que es yo, italiana, árabe, que se cocina bárbaro, o gallega. Eran vikingos, digamos. Ellos vienen de los vikingos, los vikingos, no sé, sirven vikingos, no comen comida sofisticadamente. Sí, comen con más. La abuela era lagarta, divina, pero divina, pero no cocina, te corta la cabeza y se la come. O sea que no tenía, ni siquiera tenían tradición, ni siquiera tenían tradición, ni siquiera tenían tradición de buena comida. O sea, ¿qué pasó? Bueno, es absolutamente increíble. Yo conozco el caso, estuve ahí estudiando el caso, conozco a los interlocutores, lo conozco a la perfección. Y les voy a hacer una síntesis, porque me parece que nos puede servir. Lo primero que hicieron fue juntarse. En el 2004 se juntaron. ¿Quiénes se juntaron? Se juntaron emprendedores, cocineros, dueños de restaurant, productores, productores de todo tipo de comida, periodistas del mundo de la gastronomía, dueños de empresas de diseño que diseñaban platos, cubiertos. Es decir, se juntó toda la gente a la cual de alguna manera le podía interesar que en los países nórdicos se coma mejor. Hubo dos o tres personas que manejaron toda esta movida y crearon, en el 2004, lo que se llamó el manifiesto de la nueva comida nórdica. Los tipos dijeron, nuestro objetivo de acá a cinco años, 2004, de acá a cinco años, de acá a dos mil años, es que en los, a dos mil años, que de acá a diez años, es que en nuestro país se coma bien. Punto. Ese es nuestro objetivo. Cambiar. Hubo algo muy importante. Que fue autocrítica. Que fue autocrítica. Y la autocrítica fue, comemos como el culo. No dijeron así porque lo dijeron en, no sé, en danés, pero no, comemos mal, comemos mal. Y realmente dijeron, comemos mal. Por ahí había algún problema. No, pero mis productos no, a ver, comemos mal. Ya está, basta, basta, no, 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 no sigamos con esto. Comemos mal, tenemos que cambiar. Si no hay una autocrítica de ese estilo, la cosa no cambia. Para innovar, tenemos que poner un acuerdo en algo. Bueno, en realidad tampoco está mal, che, dice el que vive de vender comida chatarra y ganar fortunas. Ojo con eso. O sea, no, mirá, le guste o no al dueño de las concesiones de McDonald's, comemos mal. No tenemos tradición, la gente no sabe comer, la gente ni siquiera sabe apreciar la buena comida. Vamos a crear un nuevo tipo de comida y vamos a esforzarnos para que nuestros países se coma bien. Y crearon un manifiesto dándole orientación, diciendo qué tipo de comida vamos a comer. Bueno, y los tipos decidieron decir, la nueva New Nordic Food es nueva comida nórdica, ¿no? La nueva comida nórdica vamos a enfocarnos en tres cosas. Primero, vamos a promover el uso de productos locales. O sea, los productos que vamos a comer son los productos que se hacen en nuestra región. No se imaginen los campos de Junín, las vacas Rosagal, imagínense esos lugares. Bueno, vamos a imaginarnos cómo hacer, nos romperemos el lomo, pero vamos a tratar de que se coman los productos locales que hasta el momento no se comían porque se traía, son países de mucha plata, de buen PBI, se comía aceite de Italia, se traía la langosta de Rusia, se traían cosas de otros lados. No, vamos a empezar a jugar con los productos locales. Y además, vamos a jugar con el tema de las estaciones de la comida escandinava. En Escandinavia, en los países nórdicos, hay mucha diferencia entre verano e invierno. Es decir, es otro paisaje completamente, no es como acá que en invierno hace... Yo recién salí a la calle y me decía a la gente del hotel, ojo que hace mucho frío. Ellos saben lo que es el frío, ¿no? Y saben lo que es el calor, es una comida completamente diferente. Claro, y la comida chatarra era siempre igual. Dijan, ¿por qué vamos a comer siempre igual si tenemos días de menos 30 grados y tenemos días de 32 grados? No, tienen que cambiar el menú. Y además, que iban a trabajar en esto a una expensas de no trabajar con los otros. Es decir, el importador de pan francés, paciencia, dedicate otra cosa. El importador de aceite de oliva, vendele a gente que no tiene el manifiesto. Pero ellos decidieron trabajar con este concepto. Con este concepto. Y empezaron a trabajar con todos. A ver, empezaron a trabajar con agricultores, empezaron a crear pescadores, empezaron a meter gente en el movimiento, empezaron a resolver cómo mejorar las experiencias de cada cosa. Y bueno, a ver, pero la gente no sabe comer con los ingredientes que se hacen acá. Y empezaron a crear recetas y a investigar. Yo le puse algunos ejemplos. Entonces, lo malo que tiene esto, Argentina es un país donde la comida es espectacular. Entonces, cuando mostrás esto, decís, la verdad que es una porquería. Pero bueno, imagínense, ¿no? De repente ellos tenían ajo silvestre. Ajo silvestre es una cosa... Yo, qué sé, pera nieto de mí en Mina Clavero, esto lo pisábamos con el pie. Ni nos imaginamos que era... Bueno, con esto empezaron a hacer distintos tipos de comidas. Y a ver cómo la cocinaban y a trabajarla. Y trabajaron y trabajaron. De repente ellos tenían ortiga. La ortiga es una cosa picante, asquerosa. De verdad. Bueno, ellos hacían productos en base a ortiga. Distintos productos. Los enseñaban a hacer. Practicaban cómo hacerlo. Educaron de... Esto es clave. Educaron de mil maneras a todo el mundo. A quien, a los cocineros. No. A todos. A todos. Incluso, y en especial, a las amas de casa. Hubo un libro. Se llama Almanac. Un libro así. Es un libro que fue un bestseller absoluto en todos los países nórdicos. Muy interesante. Escrito por varios tipos. Editado por un tal Klaus Mayer. Donde te decía qué podías cocinar cada día del año dependiendo el tipo de estación que había. ¿Se entiende? Entonces, mira, primero de enero, que te morí de frío. Los productos que hay son estos, 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 estos. Puedes hacer este plato, este plato y este plato. El 2 de enero, puedes hacer esto, esto, esto. Aprovechás lo otro que te quedó ahí y buscás así. Y así te iba marcando día por día, con fotos, con explicaciones. Este Klaus Mayer, el que lo compiló. Pero enseñándole a la gente a disfrutar y a aprovechar al máximo los productos locales. Y cómo hacerlos, enseñando las recetas, cómo usarlos, cómo cuidarlos. Absolutamente todo con videos, con cosas por las redes. Un movimiento absolutamente impresionante. A mí me pasó, yo fui en el 2000, hace dos años, en el 2017. Y vos ibas a la verdulería y veías que esta... A ver, veías esto, que para nosotros esto es perdurita, digamos. Cuando yo era chico ibas al verdulero y te lo regalaban gratis. ¿Me da verdurita, Escolapio? Y te tiraba. Bueno, vos decías y veías a la gente de ahí, a las mujeres, evaluando, analizando. Porque aprendieron a comprar estas cosas, aprendieron a valorarlo. Porque le dieron manera, una cosa extraordinaria. Hasta los productos que para nosotros son más, digamos, inofensivos. Ellos lo veían como algo a trabajar. Esta es una foto de Copenhague en verano. Para que vean la diferencia de paisaje. Y cuando hace calor, hacían este tipo de platos. Pero ese mismo paisaje en verano, en invierno, es así. Entonces hacía este tipo de platos. Y empezaba, se entiende, empezaba a trabajar con eso. Y a explicar eso. Y a educar eso. Y la gente se empezó a motivar. Y la gente empezó a aprender. Y empezaron a ver cocinas que empezaron a ser interesantes. Entonces crearon oportunidades para todos. A ver, cuando uno innova en algo, uno le tiene que abrir el juego a un montón de gente de diferentes lados. Esas son las innovaciones que funcionan. Esas son las movidas que funcionan. Cuando uno hace una innovación que restringe a la gente. No sé, vos tenés que innovar como para meter adentro a la mayor cantidad de gente posible. Que haga cosas que jueguen. Ellos empezaron a trabajar con científicos. Armaron lo que se llama el Nordic Food Lab, que es un laboratorio. Que me encanta este laboratorio. Yo siempre le digo a la gente de la Asociación de Restaurants de Buenos Aires. Que quiero hacer un laboratorio sin fines de lucro. Pagado por las empresas, por los restaurantes, por la fabricante, por los productores, por todos. Donde hay un grupo de investigadores que solo se ocupan. Solo se ocupan de investigar nuevos tipos de alimentos y productos a partir de las cosas que hay en los alrededores. Y solo analizan eso. Y su objetivo no es ganar plata. Su objetivo es sacar recetas y publicar investigaciones en revistas internacionales. Sobre los alimentos que ellos están investigando. Cosas exóticas. No se rían cuando yo estuve. No son muchos chicos, digamos. Esto es una foto que saqué ahí. Están en un barco trabajando. Cuando yo fui, trabajan ahí. Estaban 6, 7 chicos que todos los días de su vida trabajan eso. Cuando yo fui, estaban trabajando con insectos. Y eran 6 meses dedicados a producir alimentos, ideas y recetas que tengan que ver con insectos de la región. Y explicar y explicar por qué y cómo hacerlo. Y después, todas esas recetas, ¿quién las usaban? Todos los restaurantes y toda la gente que empezaban a trabajar en este movimiento. Además, empezaron a trabajar con los diseñadores de mobiliario para la comida. Los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, tienen muy, muy lindo diseño. Un diseño muy particular, con materiales nobles, divino. Tan es así, que uno de los restaurantes que me llevaron, que se llamaba Colors, yo fui al restaurante y me encantaba cómo me traían las cosas. Che, pero qué lindo, qué lindo vasito. ¿Se puede comprar? ¿Dónde se puede comprar uno de estos? Me dice, acá. ¡Ah! ¿Venden estos vasitos? No, no, no. Es que acá lo que hacemos es vender vasitos. El restaurante es para que usted pruebe los... Las cosas, es decir, se juntaban, para que se den una idea de qué manera se integraban. Empezaron a producir vinos. A ver, el peor Cabernet Sauvignon de Mendoza es mejor que los vinos blancos de ahí. Pero, ¿qué quiero decir? Tampoco sacaban Cabernet. Una hila específica para sacar un vino. Yo fui y me decía, mirá, el GF se sacó por el Scom. Vino rosado, rosado. Me dice, sabemos que no podemos competir con los vinos tintos. Ni podemos competir con Francia, ni con España, ni con California. Pero dentro de las cepas que podemos trabajar nosotros, una que se llama Perlé, estamos tratando de hacer los mejores vinos posibles. Y tenemos este vino que fue premiado como el mejor vino rosado, tal o cual. En quesos. Que ellos eran buenísimos en queso masivo. Empezaron a trabajar y hace un par de años empezaron a ganar concursos mundiales de quesos. Empezaron a hacer un concurso de cocina con características específicas donde cocineros del mundo van a cocinar durante X cantidad de tiempo en una isla nórdica sin electricidad, sin nada. Y la idea es cocinar naturalmente. Es decir, empezaron a juntar a todo el mundo. Jóvenes, científicos, emprendedores, diseñadores, gente que quería poner restaurantes, periodistas, escritos, absolutamente todos. Productores, pescadores, granjeros, todos. Todos, 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 todos metidos alrededor de esa misma idea. Que nuestra gente coma mejor, que deje de comer comida chatarra y que coma cosas que tiene acá en las estaciones que nosotros tenemos. Empezó a recrear cosas. Me encanta esta idea. Me encanta. Porque a veces uno siente que la innovación tiene que venir con ideas totalmente futuristas, de anteojos Google. Error. Empezó a agarrar cosas que ya existían. Y a recrearlas de una manera extraordinaria. La que más me impresionó, lo que más me impresionó fue lo que hacían con el pan. El pan que tienen ellos, no tienen harinas, trigo, tienen pan de centeno. Nosotros ni comemos pan de centeno. Había una época que, no sé si alguien se va a acordar acá, ustedes son muy jóvenes todos, pero había una, bueno, ya pan oro. ¿Alguien se acuerda del pan oro o nadie, no? Terrible. Bueno, había un pan que era un pan lactal, marca oro, que era de centeno. Pan negro de centeno. Más barato era que el otro, porque era más barato, es más barato. Es un pan, al lado del pan francés. Bueno, no pará, a ver, si nosotros tenemos este pan, vamos a hacer cosas con este pan. Vamos a hacer cosas con este pan. Y empezaron a propiciar el concepto de canapé o sándwich abierto nórdico. Vos lo ves conocer, que se llama smorrebrot, que es este. Que simplemente es una rodaja de pan de centeno con algo arriba. Lo que sea, ¿no? Y te lo enseñan a hacer, lo enseñan a hacer, trabajan con eso. Y empezaron a crear variedades infinitas, pero infinitas de esto, ¿no? Esto, por ejemplo. A ver, vos decís, bueno, esto es la comida de mi comida. Bueno, pero para ellos está buenísimo, digamos. Y vos vas a Noruega, vas a Dinamarca y tenés negocios especiales de smorrebrot con un desarrollo, pero te digo que absolutamente increíble. Pero absolutamente increíble de un montón de gente laburando en esto y en hacer de esto algo espectacular. Yo me acuerdo que desayunaba, me quedé varios días y como soy medio un bicho de costumbre siempre desayunaba al mismo lado. Te empiezan a traer esto y te explican y por qué y el pan y la manteca y empezaron a amar lo que hacían de una manera increíble. Este es el, miren ahí que dicen, Central Northern Food Hall. El año pasado abrieron en la estación central de New York un patio de comidas, de comida nórdica, donde se comen todas estas cosas. Para que vean a dónde llegaron los tipos. Arrancaron en el 2004. 15 años después están con un hall específico en un lugar mostrando diferentes variedades de esta comida. A ver, por supuesto a la gente le puede gustar mucho más comerse pizza, o sea, no importa. Pero están ahí y están, bárbaro, incluso hasta las cosas más ridículas. Por ejemplo, empezaron a revalorizar las panaderías. Una típica cosa que tienen ellos es eso que se llama el rol de canela. Que, digamos, para mí argentino, que tenemos las facturas que son riquísimas, esto es, nada. Sin embargo, vos decías, me acuerdo que una fui al teatro y vendían esto, rol de canela. Le daban un rol de canela. ¿Cuál quiere? Y había varios, ¿no? No, de cualquiera. Vos no podían decir, dame tal pan de leche. No, se lo enseño a elegir. Y me enseñaron tres o cuatro boludezas que ni le entendí. Pero lo que me interesó fue cómo empezaron a valorizar cada una de las cosas que tenían. Y por último, aprendieron a convivir. Es decir, todos laburaban. Y todos laburaron. El concepto de restaurante, Noma, es uno, el mejor, de restaurantes que hay en diferentes lugares de los países. Tenés, y todos estos que les muestro acá, todos estos restaurantes. Este es el número 45 del mundo. Relé, en Copenhague. Este Gaze, también en Copenhague. Este Geranium, en Copenhague. Este es otro lugar de Dinamarca donde tienen también este tipo de comida. Este es otro lugar, Frederica, donde tienen este tipo de comida también. Es decir, hasta empezaron a tener también gente experimental, pibes que empezaron a hacer este tipo de comida. Comida rarísima, comida totalmente exótica. Incluso empezaron a hacer lugares donde uno puede ir a comer comida experimental nórdica. Muy interesante el concepto. Donde vos vas y te dan este tipo de comida, por supuesto, te quedás con hambre. Y decís, pero esto me están dejando con hambre. Y cuando, antes de irte, te llevan a una sala con un cartel grande que dice Comfort Food. Comida confortable, ¿no? Donde hay una pata así riquísima de cerdo con un montón de papas buenísimas y comes como un animal. Como para decir, mira, sabemos que es difícil comer a nadie, pero viene acá y come bárbaro que está buenísimo. O sea, hacen de todo. Hacen de todo y todos se juntan. Incluso los que hacen platos para cosas y demás. ¿Qué les quiero contar con esto? Les quiero contar que cuando uno se pone a innovar, puede hacer. Pero tiene que hacer cosas. Tiene que hacer cosas. En principio, hacer cosas y hacer muchas diferentes. Me encanta que haya caramelos de yerra mate. Me encanta que se trabaje con el tema del mate cocido. Me encanta con el tema del mate cocido frío. Me encanta el mate cocido frío. Pero yo creo que hay que hacer más. O sea, hay que tratar de juntar gente y meter el concepto de yerra mate, probarlo en montones de lugares, en lugares diferentes. Paquete grande, paquete chico, paquete mediano. Yerra que dure mucho, que dure poco. O sea, hay que buscarle la vuelta por todos lados. Varios productos del mundo lo están haciendo de manera increíble. Grecia lo está haciendo con un producto que se llama Mastija, que viene como si fuera del chicle. Y está haciendo todo un juego con eso impresionante. Este es un finlandés que está haciendo el tema con los hongos. Ustedes no saben todo el laburo que se está haciendo para que la gente coma hongos. Hay un montón. Nosotros conocemos champiñón y los más sofisticados conocen el shiitake y el portobel. Y para de contar. Bueno, hay 200 tipos de hongos diferentes para comer, con diferentes características. Hay gente que está laburando en esto. Esta es una empresa llamada Force Sigmatic que está trabajando fuertísimo en el tema hongos. Entonces, tan es así que empezó a trabajar en el concepto de difusiones. Miren cómo le llama. Ceremonial Great Matcha. Como un matcha. Matcha es el té, ¿no? Un té en grado de ceremonial. Fíjense las palabras que usan. En eso también hay que trabajar. Tenemos que trabajar en las palabras. Porque las cosas no solamente son opciones en cuanto a lo que son, sino a cómo se llama. Hay que empezar a buscar nombres, nombres diferentes. Personalmente, a mí no me gusta el nombre de mate cocido. Para mí hay que empezar a... No me gusta, porque aparte tiene la idea de cosa barata, de cosa de campamento, de colimba, de colegio del Estado, con jarra anaranjada. Para mí hay que... ¿Cómo lo querés llamar si mate cocido? Mate cocido. Bueno, hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Empezar a buscar otros nombres. Empezar a buscar cosas diferentes. Que el mate cocido tenga otro nombre. Que sea otra cosa. Hay que trabajar fuertemente. Y no una idea. Un montón. Y que trabajen un montón de gente. Y que se vaya probando. Y se vaya jugando con eso. Ellos hacen esto. Ahora empezaron a entrar en diferentes infusiones con un montón de ideas. Incluso con agregado de hongos para el café y para el cacao. Ojo con esto. Y están trabajando fuertísimamente. Y uno lo dice. Con el solo hecho de analizar esto y ver cómo juego con la gente. Ya empiezo a tener ideas. O sea, hacen de todo. De todo. Y lo que hay que tratar de hacer es no quedarse entrampado. Porque siempre pasa lo mismo. Uno trata de ver. Ah, esa es la idea ganadora. Esa. Lo chino. Encontrado. Los fideos. No, a ver. Fideos. Bien. Que venga. Todo. Probemos todo. Algunas cosas van a tener éxito. Otras menos. Y así se va innovando. Con muchas cosas bien diferentes. Tratando de que sean nuevas y con valor. Si yo tengo que elegir para innovar. ¿De dónde empiezo? Generando cosas nuevas y agregando valor. Antes se hacía así. Hoy se hace completamente al revés. Primero se piensa en el valor. Y después se piensa en cómo le vas a agregar novedad. Y el valor tiene que ver. Estamos en un momento espectacular para pensar en innovar en temas alimentos. Es espectacular porque se está revolucionando el modo en que la gente piensa en alimentos. Estoy trabajando con Danone y el año pasado trabajé con el yogure, el que no tiene nada, el yogure natural, que ellos lo quieren promocionar como para mezclar con cosas, como si fuera ingredientes. Eso es lo que es una buena idea. Entonces trabajé con periodistas, con un montón de gente, hablando de eso y contando un poco de innovación. Y empecé a ver el concepto de bowl, el concepto de bowl en donde la gente empieza a armarse. A ver, la gente, los millennials, mi hija de 14, no, mi tía Nelly. No, mi hija de 14, como va, se compra bowl y ya sabe qué ponerle y hay una decisión. Y te conoce las diferentes características de los distintos alimentos. Y ya la gente está empezando a entender que hay alimentos que tienen que ver con la fuerza, con la vitalidad y los conoce y los sabe y se llaman power snacks. Con internet y con lo digital, vos esto lo tenés a tu mano todo el tiempo. Y hay otros alimentos que tienen que ver con la belleza y con beauty food. Y otros que tienen que ver con el cerebro, que te hacen pensar mejor. Y otros que tienen que ver con las defensas, con la inmunidad, con lo corporal. Y otros que tienen que ver con el detox. Es más, así como en algún momento se nos metió en la cabeza que lo verde tenía que ver con lo dietético, y lo violeta tenía que ver con el tránsito lento, digamos. Los colores están empezando, el amarillo está empezando a jugar con el detox. Y las marcas y las empresas y los productores de alimentos están empezando a trabajar con ese tipo de concepto de apropiarse de un color para que tenga que ver con algo y el anaranjado con la energía. A ver, la yerba mate va en todos. La verdad, sinceramente, la yerba mate va en todos. El tema es aprender cómo trabajar, y cómo verlo, y cómo entenderlo, y cómo sacarlo. No tratar de encontrar, no, o sea que vamos a ponerle detox y listo. No, hay que trabajarlo, hay que pensar ideas. El concepto de súper saludable. Productos que antes, a ver, el consumo de avocado en la actualidad de palta es increíble. Compite con los alucinógenos, digamos. La plata que... Ahora hay restaurantes en algunos lugares específicos de palta, ya, a bocadería, donde te mezclan palta con cualquier cosa. El concepto de jengibre, ginger, jengibre, tiene estos alimentos. Palta, limas, limas, cebolla, jengibre, brócoli, espinaca, ajo, kale. El kale es un repollo verde, repollo verde, y es último grito del amor dentro de hoy, y todo tiene que tener kale, y esas cosas. Tamaric, tu mire, es cúrcuma. Es decir, estamos en el momento que la gente está incorporando a su vida, a su dieta, de diferente manera, nuevos alimentos. O sea que, valor tenemos. Ir a diferentes públicos. A ver. Este es uno, tal vez, uno de los temas más importantes que les quería hablar. Estoy con un tupito. Tengo otro. Tengo distintos públicos. Nos cuesta, a veces, entender esto. Les cuento cómo lo trabajamos nosotros con algunas marcas. Yo le meto un esquema que proviene de entender uno de los públicos más complicados y más complejos de entender, que tiene que ver con el público de los superhéroes. Parece una pavada, pero Marvel y DC ganan fortunas con eso. Entonces, una empresa como DC, que maneja la marca Batman, o como Marvel, que maneja la marca Capitán América. ¿Me siguen con esto? ¿Lo tienen, Capitán América? Escudo. El tipo que labura con Capitán América tiene que pensar que le tiene que vender al pibe de 15 años, que va a ver Endgame, ¿correcto? Una vez, y eso es todo lo que conoce de Capitán América, o a la abuela que le compra un escudito al chico de 6 años, pero también le tiene que vender al tipo que hace 25 años compra todos los meses el cómic de Capitán América en la comiquería. Y también tiene que venderle al tipo hiperfanático de Capitán América que va al cómicón disfrazado de Capitán América y que lo vuelve loco porque en una revista el Capitán América salió con un anillo en el dedo equivocado. Es decir, hay un conjunto de personas que va desde el que no te compra nada hasta el profesional que hace eso, que está metido en eso, pasando por el cliente ocasional que te compra a veces, que vale poco, pero cuando empezás a sumar la cantidad de clientes que son, son un montón. Ojo con esto. Ojo con el cliente ocasional. Bueno, ojo con el que se toma un mate de vez en cuando porque a lo mejor son millones de personas y vos no lo estás hablando a ese nunca. No habrá una oportunidad impresionante y por supuesto que la hay, seguro. Después tenés el cliente fiel, el heavy user que se le dice el que toma todo el tiempo, el nerd, que es el que conoce así en profundidad, bueno, y el que vive de eso. Esto fue toda la vida, sí. Pero en los últimos 10 años, 15 años, con las posibilidades que te permite la red de ser un recontra nerd, de participar, de estar en el juego, esto se amplió enormemente. Y entre el comprador y el productor tenés un montón de personajes a los cuales se les habla. Tenés a los creadores, a los equipos, a los diseñadores. Después tenés, yo acá, no importa los nombres, ponemos al nerd, al geek, al fangirl, al friki, a todos los heavy users, a todos los que están todo el tiempo metidos. Los fanáticos, yo no sé hasta qué punto... El otro día, en Mateano me pasó, después me hizo una entrevista en la radio y antes que yo había uno que era el presidente de la Asociación de Tomadores de Mate de no sé dónde. Un fundamentalista, fundamentalista del mate. No, no, porque nosotros el mate si no es a 82 grados y medio cebado sobre la bombilla porque la gente no sabe cebar mate. Son todos más pelotudos, no saben cebar mate, como yo. Vos para tomar mate necesitás 25 minutos de reparación. De estar, dejar... Y en pava, bueno, si no tenés fuego con brasas, pero el ideal es fuego... Si no, no tomé mate. A mí me sirve ese tipo. Me sirve ese tipo. Ese tipo tiene que ser el que me represente. Y vos que ya tomás, porteño... No, una yerba que me traen. No, no traes la sierra que te... Igual tenés... Y no sé, debe tener 30%... No sé, eso es puro, para eso tomate un té. Anda a cagar, o sea... Morite. La idea es, le hablamos a ese. Háblenle a ese. Pero, por un lado, también háblenle al pobre tipo que a veces compra y hace cosas con el mate e invita a mate y al comprador casual y al que se llama... Hay algo ahora que se llama el light fan. Muy importante tipo de cliente que es el que se cree que sabe, ¿no? El que te dice... No, no, yo un café... A mí me gusta el buen café. O sea, yo me compro el Nescafé Mocha. El nuevo que sale, ¿viste? El Mocha, porque yo soy un enfermo del café. ¿Viste? Las cápsulas que yo tomo de... No, de Nespresso no tomo otro que es peor. Toma el... ¿Cómo se llama? Ah, yo, ¿viste? Yo soy fino, loco. Yo tomo dulce gusto, ¿viste? Y si tengo que pagar por un café, 32 pesos lo pago, no tengo problema. No le digo que hay gente que paga 200 magos por un café. Ni lo sabe. ¿Me importa? No me importa ese. Me sirve. Me agrega. O sea, ¿qué es lo que no me importa? No me importa decir... No, no sabés nada. No te das cuenta que no entendés. No. Al contrario. Tengo que traer productos para ese también. ¿Se entiende el concepto? Tengo que traer productos para ese también. Tengo que traer productos para ese también. Tengo que traer productos para todo. Tengo que traer propuestas para todos. ¿Por qué no hay propuestas para...? Yo soy dos consumidores totalmente diferentes. El consumidor de todos los días y el consumidor de fin de semana y el consumidor de vacaciones. Que ya en mi casa se sabe... Yo tengo... Para mí la frase es cuando yo estoy de vacaciones tomo el termo hasta el final. Para mí el concepto de estar tranquilo y de vacaciones... Es que puedo terminar el termo. Si no, a la mañana. La verdad que me tomo 3, 4 o 5 mates. ¿Por qué no hay una yerba para el que quiere tomar 4 o 5 mates espectaculares? Porque la verdad que como tomo 4 o 5 no me importa si lo cebo bien o lo cebo mal. Si solamente voy a tomar 5. ¿Por qué tengo que tener en la cabeza que soy un derrochador que quemo el dinero porque tomé 5 mates y todas las publicidades de yerba me hablan de que es aguantadora, de que aguanta más. Mirá, la última yerba que tengo la podés durante 20 días. Es una cosa de que gastes lo menos posible y yo cada vez tengo que vender más barato. A ver, no, no, no. ¿Por qué no inventamos otra cosa? Me parece a mí, a ver, me parece a mí. Porque si vamos a seguir con eso es que... Yo entiendo, entiendo que hay crisis, entiendo todo eso. Pero hay gente que... A ver, hay gente que cree merecerse tomar 4 matecitos y listo. No hay alguien que le diga eso. No hay alguien que le ofrezca eso. ¿Por qué todo tiene que ser... Sos culpable. Si no tomás mate al lado de un caballo con el coso así y la cosa de plata, coso, son menos, son menos. No te mereces. Dejame, dejame tranquilo. No puedo tomar... No puedo, a ver, no. No puedo sentarme como la ceremonia del té y tomarme un buen mate cocido. Que siempre tengo que tomar el Cruz Malta que se caen todos los polvillos y que yo no encuentro. Y que voy a buscar los mates cocidos y el más... La diferencia que... Yo voy a tomar helado. La diferencia que hay entre el helado de basaliza, que es el más caro, y el helado de grido, que es como el más barato, el de grido sale 100, el de basaliza vale 1500. O sea, hay 15 veces de diferencia el gramo de helado. ¿Se entiende este concepto? Cuando una categoría es tan bien manejada es así. La diferencia que hay entre el gramo de chocolate barato de kiosco y el gramo de chocolate Lindt es aproximadamente de 15 veces. ¿Se entiende? Bueno, pero el señor, la más barata me sale 120, la más cara me sale 146, 180. Y no puedo decir, me quiero poner un mate cocido porque yo tengo, viste, me gusta, tengo una reunión en el banco, qué sé yo. Ay, sí, sí, quiero decir con orgullo, a mí tenemos un mate cocido, hoy no puedo, porque me vengo, hay que tener problemas de estómago. Que cafeote, no, a mí tenemos un rico mate cocido, parezco, ¿no? Tiene que haber, tiene que haber una oferta para esa gente. Tiene una, un montón de ofertas porque en otros países las hay. Si vos vas a Tiabana, en California, y te pedís un té hecho por un barista y elegís té negro, té rojo, té blanco, matcha, olong tea y mate, te cobran un vaso con mate hecho por barista y te lo cobran. 8 dólares y medio, 500 manguetos, 500 manguitos, 500 manguitos, mate cocido, vaso de mate cocido. No estoy, estoy hablando de una exageración, pero acá no hay, acá no tengo posibilidad, acá no tengo posibilidad, el mate cocido es una remera en campamento, con, 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 siempre conectándonos con otros y siempre, me permito hacer estos chistes porque me siento parte de esto, digamos, porque yo soy esto también, las marcas y los productos, ¿cuál es el, la bebida alcohólica después de la cerveza, que más se vende en el mundo? No, el vodka, sí, porque se mezcla con todo, en todos los tragos, al no tener gusto, gusto, se mezcla con vodka, entonces, hay muy poca gente, hay un montón, pero digamos, hay gente que toma vodka, pero mucha gente toma vodka sin saberlo porque toma tragos, las cosas que más se ven son las que se mezclan, las marcas que más perviven y más sobrevivir son las que pueden mezclarse con un montón de cosas, hay una marca que Monopoly, Monopoly es un producto, digamos, que tiene todas las características para hacer un fracaso en la actualidad, porque es un producto de tablero, Confiche es un producto del siglo XIX prácticamente, Monopoly es una marca que vive perfectamente, ¿por qué? Porque tenés Monopoly para todo, tenés tu propio Monopoly que lo podés customizar, tenés Monopoly en cajas de latas, tenés paramontanistas y para todo tipo de personajes, tenés Monopoly, tenés de los Simpsons, tenés determinados episodios de los Simpsons, tenés su Monopoly, tenés, todas las películas tienen su Monopoly, todas las series tienen su Monopoly, tenés Monopoly actualizado con productos actuales, tenés Monopoly de oro, de carísimos, tenés, de todos los torneos y de deportes tenés su Monopoly, de todos los equipos de fútbol americano, de béisbol, lo que sea, tenés el Monopoly, es más, tenés Monopoly que como si fuera acá el grande T donde vos podés jugar y comprarte jugadores de determinado tipo de equipos, de deportes, de otros Monopoly, donde acá lo interesante es que no te lo compra un fanático del Monopoly sino que te lo compra un fanático de la pesca de fondo, o sea, tenés Monopoly de Super Band, de los superhéroes, del X-Band, de Bando, tenés Monopoly de todo, todas las marcas tienen su Monopoly, todas, Coca-Cola, Ford, Chevrolet, John Deere, todas las marcas tienen su Monopoly, todos los autos tienen su Monopoly, todas las regiones del mundo tienen su propio Monopoly, incluso hasta hay Monopoly clásicos de las Fuerzas Armadas, Monopoly rarísimos de mascotas o ediciones especiales para los que aman la comida picante o del cielo, del mar, un Monopoly de Super Diseño hecho por Michael Graves, los Retails tienen también su Monopoly, Monopoly de Nostalgias de distintos años, otras maneras de jugar a Monopoly en todas las consolas posibles, fanáticos de Monopoly que hacen juegos en diferentes partes del mundo, Monopoly gigantes, edición recesión para nosotros, no piensen con quién podría combinarse la yerba, agarren todo lo que existe que sea interesante y busquen cómo asociarse a eso, no me importa si mucho o si poco, digamos, si yo logro crear una gota de un producto en base a yerba mate que al café hay que agregarle dos gotas a mí me sirve muchísimo por la cantidad de café que se vende, me sirve muchísimo, no, pero está mal porque lo que vos tenés que hacer es tratar de que la gente no tome café y tome mate, es una pavada pensar así, es un error garrafal pensar así, al contrario, al contrario, las dos cosas, las dos cosas. Y por último, lograr escala, lograr que se adopten y lograr producir transformaciones. En los últimos 20 años, una de las acciones y las marcas en alimentos que cambió el modo de pensar la innovación fue Starbucks. Yo me acuerdo cuando Starbucks no existía, en la década del 90, Starbucks empezó en el 96, 97. Para un latino era raro, porque yo estoy en Estados Unidos. Vos ibas a Estados Unidos y querías sentarte a tomar café en un lugar y no había. Vos no podías sentarte a tomar un café en ningún lado. Tenías que ir a un Dunkin' Donuts y pedías un café y tenías un café de desayuno que era un vaso y te salían todo el café que querías y te lo cobraron 95 centavos. Hasta que dos tipos vieron que en Italia era diferente, específicamente en Italia. ¿Por qué no creamos esto de un lugar lindo donde la gente pueda sentarse cómodamente, que haya olor a café, que haya una buena ambientación, que sea como un living de una casa donde alguien pueda sentarse en una cosa así casera, contenedora que te dé el avión y se creó Starbucks. Un golazo absolutamente impresionante. ¿Por qué fue importante? Porque nadie, primero que nadie nunca pensó que iba a tener tanto éxito un café en Estados Unidos. Mucho menos que la gente iba a gastar ocho dólares en un vaso de café cuando antes gastaba un dólar en café todo el tiempo. Pero muchísimo menos. Muchísimo menos. Y funcionó. Y no solo que funcionó, sino que vos tenés Starbucks adaptándose en Japón con las cosas en Orleans con las cosas en Suiza en los trenes. ¿Qué querés decir? No pensemos ah, ya sé, tengo que vender mate en Checoslovaquia. Hagamos la casa argentina. No, no. Tratá de ver cómo vender mate o no en Checoslovaquio. Porque si no está restringido siempre al concepto de gaucho y que se llame el tala. ¿Viste cómo le pongo? Ya le tengo una gran y vendemos al lado de empanadas de una cosa bien, bien de campo, cosa que el que vegetariano diga, qué cagada. Vamos a ponerlo en contra del mundo pero bien cerrado. No. Tienes que adaptarte vos. Vos tenés que lo garantizar. Y qué sé yo cómo piensan los checoslovaquios. Bueno, traes gente que lo piense. Traes gente que lo piense, que piense en ellos y abrir el juego. Porque si no siempre estamos en la misma. Siempre estamos en la misma. Vos vamos a vender mate en Francia. Hacemos así. La cosa latinoamericana y vamos junto con el chipá. No. A ver, me encanta el chipá. Me encanta el chipá. me parece fantástico. Pero dejemos de joder. Tenemos que poder vender cosas con llamato donde se toma champán. No ponernos en contra. ¿Se entiende esto? Tuvo tanto éxito Starbucks que alguien decía le van a competir. Por supuesto que le van a competir. Todos los que le compiten tienen éxito y Starbucks sigue teniendo éxito. Es decir, apareció Blue Bottle que es como Starbucks pero con café más sofisticado. Acá solo te hacen un café con filtrado especial de no sé qué cosa y cuando te hacen un café te tardan 10 minutos y les va bárbaro. Habló Caribo Café que es como Starbucks pero más barato y para gente más joven. Les va bárbaro. Abrió Coffee Bean que es como Starbucks pero orgánico. Le va bárbaro. En el mundo todo el mundo copia Starbucks y Starbucks no le importa. En Corea del Sur tenés miles de Starbucks. En México en Etiopía en China en Japón en todos lados en todos lados y todos funcionan. Es más es más hasta hay unos que son anti-Starbucks que tienen un local y dicen anotate aquí yo te mando donde vos estés y localizo un lugar donde haya que no sea Starbucks. para tomar café y las copias esto es una pequeña ciudad de China 30 millones de habitantes que tiene este Starbucks que es una copia pero lo interesante es que todo el shopping todo el mall es de copias es todo un y a los tipos no les importa y está tampoco porque porque cuando vos si no vas o sea ojalá tengamos un montón de gente en el mundo haciendo cosas parecidas a la yerba mate por el éxito que tuvo la yerba mate gente que diga tomámonos a nosotros que somos como la yerba mate y ahí quiere decir que vamos a haber innovado bueno gente ojalá que esto sirva para abrir las cabezas para despertar las cosas insisto por ahí me equivoqué cuando dije que habíamos innovado un 5 y nos quedó un 95 por ahí innovamos un 2 y nos quedó un 98% para innovar creo que hay oportunidades impresionantes pero necesitamos cambiar la cabeza necesitamos pensar del esquema tradicional establecido de que la yerba se vende así se toma así y es para este tipo de personaje y empezar a ver otra gente empezar a ver empezar a ver con ganas a otro tipo de consumidor y bueno mi mujer toma mate lavado y le pone mucho chúcar y yo me quiero morir bueno tiene que venir alguien que no se quiera morir le vende algo a mi mujer y diga que bueno está consumiendo la mate eso también sirve bueno les dejo este esquema para que lo sigan pensando muchísimas gracias gracias aplausos